El gran honor para Luis Carlos Tenor Herrera, como rector del Colegio de los Ángeles de San Fernando, recibir la chaqueta oficial de la promoción 2022-2023. Qué honor inmenso de tener la chaqueta de la promoción. Por un lado es así este color y por este lado es el vino tinto. La verdad que tiene hasta para bonífonos. Bellísima, los felicito, muchas gracias. La voy a aportar con mucho orgullo y mañana mi video va a dedicado a ustedes. Voy a rendirles honor, homenaje por este bello gesto de haberme entregado la chaqueta de la promoción 2023. Muchas gracias, me la voy a poner de una vez de entre ustedes. Para que queden muy mal, pero me la voy a colocar por el lado morado, ¿me parece? Como yo no tengo prensa, entonces me la voy a colocar de una vez. Qué lindo detalle. Me imagino que es ese, ¿no? Es el libro de la chaqueta. Es el libro de la chaqueta. Es que estas chaquetas son puesta. No, gracias. Wow. No, 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 no. Qué belleza de chaqueta. Vamos a ver un poquitito. Muy lindo. Gracias. Qué talita, hermoso. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo detalle. Las quiero muchísimo. Gracias. 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 Muy amables. Les agradezco. Tiene que bonita la chaqueta. Hermosísima. Gracias. Gracias.